Bueno, hay que mencionar que hemos hecho una reestructuración total, se ha hecho cambio de entrenador, viene otro entrenador argentino, Claudio Balmaceda, un entrenador de dilatada trayectoria, y lo que siempre hemos hecho como institución es obviamente buscar profesionales que puedan contribuir al desarrollo de los jugadores locales y obviamente el progreso del básquetbol de nuestra ciudad. Estoy contento de tener esta responsabilidad, bueno, estamos 0-5, ya sabemos, pero bueno, empieza otra etapa, partido tras partido y veremos a ver cómo respondemos todos. ¿Qué referencias tiene de la Liga Nacional? Las mejores, las mejores, porque tengo amigos que han dirigido, amigos que están dirigiendo, argentinos que han jugado acá mucho tiempo y la verdad que vienen chochos de esta nueva Liga Nacional. Se han contratado a otros extranjeros, es un jugador brasileño de más de dos metros y un jugador americano, un base que es bastante interesante, joven él, su primera experiencia a nivel profesional, así que con eso estamos empezando, retomando nuestra participación en el torneo de la Liga Nacional de Básquet. Estoy muy contento con todo, yo veo que es un equipo muy joven, pero con muchas ganas, muchas ganas de jugar, de hacer buenos juegos, así me encuentro muy contento con el equipo, con el entrenador, estamos todos buscando, trabajando para hacer lo mejor posible. Entiendo que tienes bastante experiencia en este deporte. Sí, sí, yo vengo jugando desde los ocho años de edad, y sí, quiero pasar toda mi experiencia a los chicos que quedan acá, así que saquen lo mejor de mi experiencia para hacer con que nuestro equipo siga adelante, siempre a ganar.